Buenos días, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por estarnos apoyando al suscribirse y ver nuestros videos, muchísimas gracias, saluditos, hoy prepararemos un delicioso guisado de calabacitas, ocupamos 8 calabacitas, 3 tomates a la vez, 1 cuarto de cebolla, cilantro, un manoco, 3 chiles serranos y 4 dientes de ajo y sal, y nosotros lo acompañaremos con queso fresco, pero si no comen queso fresco, omitan el queso, nada más las ponen calabacitas y sal, picaremos nuestro chile serrano, 3 chiles serranos, si no comen tanto picante, pues piquen en nada más uno, partimos nuestra cebolla, la bajita, media cebolla, picamos nuestro tomate, 3 tomates vamos a picar, a nuestro sartén le agregamos tantito aceite, ahorita que esté caliente le ponemos los dientes de ajo, está caliente nuestro sartén, agregamos nuestros 4 dientes de ajo, vamos a freírlo, ya que esté frito le agregamos el chile serrano, le agregamos nuestro chile serrano, ya que está, nuestra cebolla, picaremos nuestra calabacita, picaremos nuestra calabacita, picaremos nuestra calabacita, picaremos el chile serrano, y la cebolla, vamos a agregar nuestra calabacita ya le agregamos toda la calabacita le vamos a agregar sal el cilantro y por último le vamos a agregar el tomate picado le agregamos el cilantro ya está limpio y desinfectado después de 2 minutos que ya está en la lumbre nuestra calabacita le vamos a agregar el tomate y lo vamos a dejar que se cueza así que se cueza ya con el tomate ya que esté bien cocidito lo apagamos y listo que le vamos a ver vamos a revolverlo nos queda muy deliciosa nuestra calabacita riquísima nos queda una receta fácil y económica y deliciosa vamos a proceder a taparlo procederemos a taparlo pues ya quedaron cocidas nuestras calabacitas vamos a apagarle después de 10 minutos hay que checar que estén bien cociditas ahorita ya están bien cociditas las vamos a apagar pues ya quedaron nuestras deliciosas calabacitas ahorita procederemos a degustar muy exquisitas nos salieron vamos a probar esta ricura de calabacitas se ve que están especial hechas un platillo fácil, económico y delicioso muy buenas un pedacito de quesito y exquisito muchísimas gracias por ver nuestros videos y suscribirse muchísimas gracias Dios me los bendiga mucho cuídense, saluditos y que tengan bonito día